Auxo no va, caus hotelé oscard! 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 Las cálides, las plazas, también son nuestras! Con esta calejira le hemos dado fin a la campaña que hemos llevado a cabo estas últimas semanas, un poco poniendo encima de la mesa la problemática de las terrazas y la privatización del espacio público, que como todos sabemos responde a la situación generada por el COVID, ya que lo único que ha hecho ha sido acelerar y agravar la crisis capitalista que ya desde hace muchos años golpeaba a la clase trabajadora de este barrio. Según los datos recopilados sabemos que la mitad de las plazas que antes no tenían terraza ahora las tienen y que se ha duplicado la cantidad de terrazas que se han ampliado o se han puesto nuevas. Y esto, más allá del simple hecho de las terrazas, tiene un efecto negativo, sobre todo en los jóvenes trabajadores del barrio, pero también en otros muchos sectores, como puede ser la represión, las multas que se han vivido en las plazas, también el ruido, la incapacidad de relacionarnos entre nosotras. Más allá del simple hecho de hacer una reivindicación política de todo esto y dejarlo en una calejira, queremos subrayar la necesidad de construir una comunidad que luche, que se organiza y a través de ella generar condiciones que en un futuro hagan que los intereses de las clases bajas y la clase trabajadora del barrio estén en primera línea. Partida, psicoda, empieza el partido. ¡A la pasada! ¡A la pasada! Esta campaña empezó hace un mes y se finaliza por así decirlo con esta cale gira, pero bueno, que esto no ha hecho más que empezar, entendemos que con esta campaña hemos puesto encima de la mesa las condiciones para que se abra un debate en el barrio y a través de ese debate participativo y colectivo, sobre todo colectivo, intentar resolver los problemas que se puedan generar con la problemática. Entonces entendemos que esto es un primer paso y que en los próximos meses seguiremos trabajando y haciendo de este barrio un barrio mejor. Gracias. 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 Gracias.